Encuentra al Coronel Bucky ¡Joder! ¿En serio hay un hombre ahí dentro? Amigo, no tienes muy buena pinta ¿Qué diablos te ha pasado? El Coronel Bucky despide, por aquí No hay nada que puedan hacer, hay que haber algo, tío Cabrón, esa de ahí dentro es mi esposa, déjame entrar, déjame pasar con ella No me importa, está asustada, déjame pasar con ella ¿Qué hará, dispararme? No se mueva, por favor ¡Maldita sea, deme un arma! Sé arreglármelas muy bien, solo Si esto no sale, necesitará todos los hombres capaces de disparar un arma No puedo hacerlo, compañero, os han reclasificado, debemos desarmaros, nada más veros Quírese, por favor Yo era de los vuestros, nueve años en él, ejército de tierra No se mueva, por favor Yo soy un marín, seas quien seas, pasaste al sector privado Tus privilegios han sido cancelados Muy bien, estaré limpio Doctor Wood, agradezco la ayuda que nos has pedido, pero esto es una operación militar y tú eres un civil Y esta ciudad está bajo la... ¿La ley marcial? Sí, ya veo lo bien que lo llevo Me alegra que pudieras No me escucha Tenemos que... ¡Alcatraz! ¡Has podido! Es bueno tenerte a bordo Mis hombres hablan bien de ti, Jorge A la mayoría los tienes acojonados No es un soldado que se pueda mandar al frente Ahora está bajo mi mando Necesitamos al personal disponible para proteger este lugar hasta completar la evaluación ¡Coronel! Doctor Wood, gracias por tu tiempo He programado tu evacuación en tren junto con los demás civiles Es lo máximo que puedo hacer por ahora ¡Coronel! Creo que no lo comprende Jack Hargrave tiene la respuesta a todo esto Debemos realizar inmediatamente una inclusión en la isla rusa Por lo que sabemos, Hargrave está muerto Mi prioridad es la evacuación ¡Espera un segundo! ¡Déjame en paz! Lo siento, Doctor Wood No tenemos tiempo para esto Chino, llévalo a los... ¿Señores? Vamos, Doctor, hay que irse Alcatraz, conmigo Tu amigo Wool dijo que había escapado de Tara Stiglan en medio del caos Bobadas Tara Stiglan era una sir condecorada antes de que se echara a pie Imagino que lo habrá soltado Pero, ¿por qué haría algo como eso? Mira a esas personas Yo crecí en esta ciudad Cualquiera de ellos podría ser un familiar ¿Y si al final las cosas acaban aquí como en Pinsano? Maldita sea En este sitio no funciona nada Estuve en Pinsano Vi morir a Stiglan Cuando Tara se enteró Se derrumbó Medidas, drogas, licenciamiento con deshonor Su padre estará revolviéndose en su tumba Y ahora aparece trabajando para Hargrave Martínez, ¿qué sucede? Señor, entran en el vestíbulo principal No tenemos Martínez, baja a los andenes y dile a Dickerson que haga salir el primer tren Se nos ha acabado Señor A tu puesto, hijo Vestíbulo principal Sube y gana algo de otro Entenelo con el ser Venga, por aquí De prisa Venga, por aquí 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 Venga, por aquí